Tienen que esperar Que regrese, porque algunos van a la siguiente partida ¿Estoy diciendo que voy a que pase en esto? No, si Ah, no, vienen 20 equipos diferentes en el canal ¿Están listos, no? No sé por qué esperan ¿Están listos? No pico bien el 2 Esta es la peor partida El peor tiempo Y adelante la de fuera Nacho Estos van a ser más de 25 dólares ¿Tienen renta acá? ¿Tienen renta? Tienen 15, 15 grados No va a tener No sé ¿Ya vamos a llegar? 21 15, 21, 27 Sí, 27, 27 27, 27 27 No hay 3 días, carajo 15, 21, 27, 27 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!